¡Eh paseros! ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer día ya de la semana CamiloMD Si no has visto los primeros dos videos de la semana te dejo el link acá para que lo vayas a ver Y el día de hoy como gran sorpresa le tocó el turno al Junior de Barranquilla ¿Y por qué digo gran sorpresa? Porque la mayoría de las personas había afirmado que Junior no iba a entrar en este top Pero al parecer los hinchas del Junior empezaron a compartir los videos y me bombardearon con comentarios del Junior, del Junior Y por acá en mis redes sociales que están viendo en pantalla también fueron a colocarme Y efectivamente revisando las encuestas el Junior de Barranquilla es el que va ganando hasta ahora Obviamente descartando los votos de la América y de Millonarios que ya ganaron Te explico rápidamente la metodología si este es el primer video que ves Voy a hacerte 20 preguntas del Junior de Barranquilla con una dificultad intermedia Algunas de verdadero y falso y algunas de opción múltiple Para saber cuánto sabes tú que eres hincha del Junior de Barranquilla sobre tu equipo favorito O por el contrario para que hinchas de otros equipos puedan ver cuánto saben del equipo Barranquillero Así que espero que respondas las 20 correctas si eres hincha del Junior Y si no eres hincha del Junior, hombre yo creo que por ahí 12 preguntas puedes responder bien Pero antes quiero pedirte el inmenso y el inmenso favor de verdad Mírame a los ojos aunque no me los puedas ver Te quiero pedir el favor que si tienes hinchas del Junior Les compartas este video para que ellos también se pongan a prueba Y de paso para que conozcan el canal Así que no siendo más, si tú eres hincha del Junior de Barranquilla Te recuerdo que puedes descargar la aplicación de OneFootball El link está acá abajo en la descripción Y simplemente cuando la descargues seleccionas al Junior tu papá Y te va a mandar una notificación diaria de todo lo que pasa con tu equipo favorito Nuevos partidos, bueno cualquier cosa de ese tipo Así que si deseas descargarla el link lo encuentras acá abajo Al tiburón yo lo sigo donde juegue yo lo quiero de verdad Copando el negro la murillo la chocando a mi tío va a faltar Lloran, copando los amares, los sueños, porque los conmigo ayer Y dale, oh, dale, 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 Junior Y dale, oh, dale, oh, dale, oh, dale, 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 oh Al tiburón yo lo sigo donde juegue yo lo quiero de verdad Copando el negro la murillo la chocando a mi tío va a faltar Lloran, copando los amares, los sueños, porque los conmigo ayer Y dale, oh, dale, oh, dale, oh, dale, dale, Junior Y dale, oh, dale, oh, dale, 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 oh Y dale, oh, dale, oh, dale, dale, Junior Y dale, oh, dale, oh, dale, 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 oh Al tiburón yo lo sigo donde juegue yo lo quiero de verdad Copando el negro la murillo la chocando a mi tío va a faltar Lloran, copando los amares, los sueños, porque los conmigo ayer Y dale, oh, dale, oh, dale, oh, dale, dale, Junior Y dale, oh, dale, oh, dale, oh, dale, dale, oh Al tiburón yo lo sigo donde juegue yo lo quiero de verdad Copando el negro la murillo la chocando a mi tío va a faltar Lloran, copando los amares, los sueños, porque los conmigo ayer Y dale, oh, dale, oh, dale, oh, dale, 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 Junior Y dale, oh, dale, oh, dale, 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 oh Y dale, oh, dale, oh, dale, dale, Junior Y dale, oh, dale, oh, dale, 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 oh Y dale, oh, dale, oh, dale, 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 oh Y dale, 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 dale ¡Se viene! ¡La banda de nuestro pueblo! Yo paro con una banda que está muy descontrolada Que sigue siempre a lluvia, en la buena y en la mala No importa si caigo presa, siempre a mí te seguiremos El frente está a la pese, pero no basta en el pese Se lo deja mi mamá y a toda la policía Se lo deja mi mamá y a toda la policía Yo paro con una banda que está muy descontrolada Que sigue siempre a lluvia, en la buena y en la mala No importa si caigo presa, siempre a mí te seguiremos El frente está a la pese, pero no basta en el pese Se lo deja mi mamá y a toda la policía Se lo deja mi mamá y a toda la policía Se lo deja mi mamá y a toda la policía El equipo fue campeón Marranquía, presión Que venga el rojo, que aquí tenemos la parte El equipo fue campeón Marranquía, presión Que quedas en la tribuna La madura del mundo Te encuentras en tu rampa No paramos en festejar Llevo camas a Colombia Que el campeón es tu papá ¡Soy tiburro! Vente buen grande Lloras un beso que esta banda se le aguante Yo soy así Vente buen grande Que venga el rojo, que aquí te llevo la aguante Vente buen grande Vente buen grande Para luchar amarga Para el punto ciclón Sube y va, sube y va, parece un ascensor Para luchada amarga, para el mundo ciclón Sube y va, sube y va, parece un ascensor Para luchada amarga, para el mundo ciclón Sube y va, sube y va, parece un ascensor Gracias, Cristóbal, por tanta felicidad que me das Dale alegría, alegría a mi corazón Es eso lo que te pido a ti, no soy Descasiona todo lo que ha de mi ofensión Tendrás que dejar el alma y el corazón Ya verás, no somos como la puta de Nacional Ya verás, no somos como la puta de Nacional Ya verás, no somos como la puta de Nacional Ya verás, no somos como la puta de Nacional Díaz, no somos como la puta de Nacional Ya verás, no somos como la puta de Nacional Ya verás, no somos como la puta de Nacional Yo soy del lujo, es un sentimiento, no puedo parar. Olé, 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 cada día me quiero más. Yo soy del lujo, es un sentimiento, no puedo parar. Olé, 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 cada día me quiero más. Yo soy del lujo, es un sentimiento, no puedo parar. Olé, 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 cada día me quiero más. Yo soy del lujo, es un sentimiento, no puedo parar. Olé, 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 cada día me quiero más. Yo soy del lujo, es un sentimiento, no puedo parar. Olé, 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 olé. Espero que se vea, te haya gustado muchísimo. Sé que estuvo muy interesante porque al hacerlo me encontré con muchas preguntas que ni yo sabía. Pero espero que si tú no eres hincha del Junior de Barranquilla, pues al menos te hayas ilustrado, ¿no? Un poquito con lo que es el equipo barranquillero. Y si tú eres hincha del Junior, espero que las hayas respondido todas correctas, es lo que esperamos. Así que porfa déjame acá en los comentarios cuántas preguntas contestaste bien. Y al lado colócame si eres o no hincha del Junior de Barranquilla. Con esto podemos saber si los hinchas del Junior de verdad saben tanto como dicen saber. O si por el contrario los hinchas de los demás equipos le demuestran que incluso ellos saben más del Junior de Barranquilla. Pero no lo sabremos hasta leer los comentarios. No olvides regalarme un buen like si este video te ha gustado y esta metodología también. Para que yo lo sepa y así podamos llevar este contenido a muchas más personas. No olvides suscribirte al canal picándole en el botoncito rojo que está acá abajo. Ya estamos a nada de llegar a los 10.000 suscriptores. Y te agradecería que compartas este video con todos los hinchas del Junior para que así lleguemos a esa cifra. No olvides seguirme por acá en mis redes sociales para estar más atento a todo mi contenido. Y para que sigas participando por los dos videos que faltan de esta semana. Si no eres hincha ni de la América ni de Millos ni de Junior. Puedes seguirme colocando acá que quieras que haga un video de tu equipo, de tu equipo, de tu equipo. Y obviamente comparte las redes sociales con tus amigos para que ellos también voten por su mismo equipo. Y así tu equipo pueda salir en estos dos videos que faltan. Y no siendo más por este video muchas gracias parceros por el apoyo que le han dado a estos videos. Espero que el de hoy tenga el mismo apoyo y que los dos que vienen también. Y no siendo más por este video te recuerdo que mi nombre es Juan Camilo. Y nos vemos mañana en el siguiente video. ¡Gracias!